¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un chupete arco iris. Empecemos a dibujar. Dibuja un simple chupete. ¡Me encanta! Luego le dibujo una carita linda. Dibujo dos lindos ojos. Y una boca sonriente. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde claro. Azul claro. Púrpura. Y rosado. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!